Cruz Roja da café, infusiones, colacao a los profesionales que trabajan en la calle. Todo está cerrado y los voluntarios vieron una necesidad, así que Cruz Roja comenzó con su reparto de tentempies gratis a los que ahora cuidan de nosotros, policías locales, nacionales, servicios de limpieza, profesionales sanitarios. El objetivo de esta iniciativa es hacer esas jornadas laborales más amenas y crear cercanía con un sitio en el que puedan desayunar. En las oficinas de la Marina han habituado una cafetería con todo tipo de productos para comer y beber. Además, un detallazo es que se han parado a pensar en los alérgicos, intolerantes o celíacos. Los productos que ofrecen son para todos y envueltos en plástico para que nadie los pueda tocar y por lo tanto contaminar el alimento. Los vasos son ecológicos, los palitos para remover son de madera y controlan la temperatura de los termos para que esté en condiciones óptimas. La cafetería que han adaptado en la carretera de la Marina abre de 8 a 11 de la mañana y de 3 a 7 de la tarde, aunque igual abren de noche. Pues el horario es por la mañana y por la tarde. También se está esperando ver si se puede hacer también por la noche, para la gente que está de guardia. Pero ahora mismo, como acabamos de empezar, pues vamos a ir viendo. Son los profesionales que están trabajando y cuidando de nuestras calles. Sí, todo lo que es personal de emergencias viene porque obviamente la gente tiene que quedarse en casa y no puede salir para que todos estemos lo más seguros posible, ¿no? El distanciamiento entre las personas es fundamental. Pero, claro, los cuerpos y fuerzas del Estado pues tienen que estar en la calle por todos nosotros, ¿no? Y es por ello que es súper importante que la gente se quede en casa porque ellos están dando su vida en la calle. Y es por eso que Cruz Roja pues decidió darles pues un apoyo, ya que todo está cerrado, ofrecerle un tentempié y vienen policías nacionales, policías locales, gente de ambulancias, gente de tracen, toda la gente que tiene que estar en la calle trabajando. La distancia de seguridad y el contacto con el trabajador es esencial. Por eso mantienen la distancia y utilizan mascarillas y guantes. Por ejemplo, un protocolo para un brick de leche es muy cuidadoso. De manera que la parte frontal la puedes higienizar cada día. Después, por supuesto, guantes en cada actividad o cada movimiento que realizamos entre la cafetería la higiene es fundamental. Tanto el lavado de manos con agua y jabón en el baño como las bases hidroalcohólicas y los guantes. Por ejemplo, tenemos la recarga de brick de leche. Si vamos a utilizar un brick de leche, nos tenemos que lavar las manos, coger el brick, coger un papel de un solo uso, que es infestarlo alrededor y ponerlo en este lado. Y ya sabemos que se está. Después, obviamente, otra vez nos higienizamos las manos. Dentro de la cafetería, los voluntarios no rozan nada. Todos los productos que utilizan como vasos o palillos, infusiones y aperitivo, está todo envuelto para que nadie pueda tocar lo de dentro. Todas las medidas son perfectas para evitar que nadie se contagie con coronavirus.